Lamentablemente, según los datos suministrados por el Ministerio de Salud a este martes 27 de octubre del año 2020, ya 45 personas en la región brunca del país perdieron la vida por causas relacionadas con el COVID-19. El cantón donde se registra la mayor cantidad de cesos es Osa, con 14, seguido de Corredores con 11, Buenos Aires con 8, Pérez Celedón y Cotobrús, cada uno con 5 lamentables fallecimientos y en el caso de Golfito suma dos personas que perdieron la vida a causa de este virus. Y es que la cantidad de casos va en aumento en la región brunca de Costa Rica. Según el último reporte, para Corredores se suman 5 nuevos casos, manteniendo ya activos 444, recuperados 663. Pérez Celedón suma 10 personas más a la lista con casos activos. Estamos hablando ya de 432, recuperados 139. Golfito sumó dos personas más con COVID-19, alcanzando activos 211 y recuperados 183. Buenos Aires sumó un caso más para 227 activos, 33 recuperados. Osa no sumó casos este martes, se mantienen activos 168 y recuperados 140. Cotobrús, por su parte, sumó cuatro casos más, teniendo activos 115 personas, recuperadas 37. En los datos acumulados, el primer lugar, el que tiene más casos en la zona sur del país de los seis cantones es Corredores con 1,118. Le sigue Pérez Celedón con 576 casos, seguido del cantón de Golfito, que suma ya 396 casos acumulados. Osa, 322 casos acumulados. Buenos Aires, 268 casos acumulados. Y por último, está Cotobrús con 157 casos acumulados, que en este caso es el cantón que tiene la menor cantidad de personas con COVID-19. Así está la situación para este martes 27 de octubre, según el reporte del Ministerio de Salud.